¡Suscríbete! 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 Los dj no mienten, le gusta a mi gente Y eso se fue mucho ¡Suscríbete! No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? ¡Suscríbete! 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 Esquina, esquina y ahí no vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y viene, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Las tengo bailando y rompiendo Si, sigue que seguimos rompiendo aquí Y viene, que seguimos rompiendo aquí Esta no tiene fin, botellas para arriba, sí Lo tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está el brillante? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está el brillante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, reto! ¡Un, dos, tres, reto! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Sé como sí, sé como sí Más chévere, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Freeze! D-Balvin, Willy William, te gusta Freeze! Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está el brillante? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está el brillante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, reto! Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está el brillante? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está el brillante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, reto! ¡Un, dos, tres, reto! ¡Un, dos, tres, reto! ¡Un, dos, tres, reto! Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está el brillante? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está el brillante? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, reto! ¡Un, dos, tres, reto! Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como si, ma chérie Francia, Colombia, me gusta D. Balvin, Willy William, te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y plan ¿Y dónde está mi gente? Me pago chelo atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye 1, 2, 3, RECO Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, aunque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mi Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin